¿Alguien lo ha visto? ¡A mí! ¿A dónde fue Luis de Mila? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene tu mamá! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! Mira. Hola, cámara, dile. Hola. Hola, saluda. Hola. ¿Y tú qué ves? Ahí sí, ahí sí. ¿A dónde vas? ¿Eh? ¿Dónde está Luis de Mila? ¡Coe, coe, coe! ¡Elefante! ¿Y este quién es? ¡Eusito Yogi! Hace mucho que no jugabas con tu... ¡Eusito Yogi! ¡Mira, Tocito Yogi! ¡Ey, no! ¡Maldito, no me tires con él! ¡No! ¡No! ¡No, no te pidió!